Música Llega a Morelia por segunda ocasión el Festival Medieval Morelia que promete ser una experiencia única en la que se recrearán las justas a caballo, danzarinas, música, tradiciones, comida, arquería, entre muchas otras actividades medievales. La cita es el 15 y 16 de marzo en el Jardín del Centro de Convenciones de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, cuando se desarrollará el evento 100% familiar, lúdico y recreativo donde se podrá disfrutar de diferentes muestras culturales, danzas, gaiteros, juglares, así como la selección de la reina y el guardián de Valladolid. En conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría Estatal de Turismo, la organizadora del evento Omega Vázquez informó que en las diferentes justas participarán artistas de la Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro y Pátzcuaro, de entre los que se seleccionará al guardián de Valladolid, quien representa a Michoacán en eventos similares en el resto del país, mismo que tendrá que luchar por mantener su puesto el próximo año. La entrada al festival tendrá un costo de 70 pesos para los adultos y de 30 pesos para los niños. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.